hola cómo están estamos acá en el último encuentro del que de este ciclo de seminarios abiertos de investigación de la sede andina 2021 así que gracias nicolás por estar por brindar este último encuentro que durante el año pudimos ir compartiendo este distintas investigaciones y resultados de investigadores y investigadoras de la sede andina de la universidad nacional de río negro que tenemos tres sedes y bueno de alguna manera está bueno ir visibilizando la toda la actividad no este y que es más fácil este a otras instituciones a otras localidades está esta charla después va a estar subida al canal de youtube así que la van a poder ver quienes no hayan podido estar acá en vivo bueno y hoy vamos a estar disfrutando el seminario que tituló nicolás magaril borges la sangre del infinito que después nos va a contar bien el resumen ya ya ha sido compartido el perfil de nicolás lo voy a lo voy a compartir porque es interesante que sepan que bueno es miembro de un de una unidad ejecutora de acá de la sede andina que se que toda la línea de investigación que conjugan es acerca de el aprendizaje de la de la enseñanza del lenguaje la literatura él es doctor en letras de la universidad nacional de córdoba y tiene un magister en literatura comparada por la universidad nacional autónoma de méxico actualmente se se desempeña como director de la licenciatura en letras es profesor a cargo de las materias literatura argentina 1 y literatura argentina 2 de las carreras de letras de la universidad acá de la sede andina bueno y hay investigador que ha publicado muchos artículos en una producción sobre literatura y crítica en diversas revistas y libros colectivos así que bueno en esta oportunidad no pudo estar la secretaria de investigación el vicerector que tenían otros compromisos también dentro de la agenda institucional este hoy tenemos la graduación también entonces bueno tenemos varias cosas por eso te doy la bienvenida yo y bueno te paso la palabra y invito a los que están ahora a que puedan dejar sus comentarios o consultas en el chat para después compartirlas con con nicolás marín bueno bueno muchas gracias wanda gracias camila también y este gabriela toda la gente de investigación por organizar los seminarios y por la invitación este en efecto me voy a referir digamos en la segunda parte de mi exposición a una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando en marco de el proyecto de investigación acerca del cual empezaré hablando en el título de esa investigación particular es en efecto borges la sangre y el infinito pero quisiera empezar contextualizando un poco en qué marco se desarrolla esa investigación puntual se trata de un proyecto de investigación que fue aprobado un proyecto de investigación trianual que fue aprobado a comienzos de este año está de alguna manera todavía esté comenzando en el proyecto se titula el proyecto se titula objeto borges pero objeto borges estudio enseñanza divulgación crítica y creación de un fondo bibliográfico de y sobre la obra de jorge luis borges es el proyecto de investigación lo dirijo yo y lo co dirige el profesor fabián sabini que está aquí presente y tiene como su nombre lo indica distintas líneas de trabajo colectivas e individuales muy brevemente no quiero no quiero abundar en detalles acerca del proyecto pero básicamente en las líneas de trabajo están enunciadas en ese desglose digamos del nombre mismo del proyecto estudio vamos a estudiar la obra de borges vamos a seguir estudiando seguirla releyendo y en ese marco en el cual digamos en esa línea de trabajo es en la cual cada uno de los integrantes de las integrantes eventualmente de el equipo va a hacer sus producciones individuales que después difundirá por los medios académicos usuales no revistas libros colectivos ponencias congresos demás una línea que tiene que ver con el estudio con proponer alguna contribución en la medida de lo posible novedosa al campo un campo por cierto muy congestionado históricamente y fecundo y por momentos sobresaturado de intervenciones críticas como el campo borgeano pero sin embargo bueno vamos a hacer un esfuerzo también en ese sentido enseñanza la segunda línea de trabajo del proyecto porque nos interesa porque transfigurar trasladar ese estudio que no es un estudio que estemos comenzando ahora es un estudio que venimos realizando desde hace probablemente décadas pero se trata de un autor de alguna manera cuyo estudio es de alguna manera vitalicio este entonces enseñanza tratar de de incorporar a nuestros programas seminarios materias adoptativas eventualmente cursos despobrados eventualmente cursos abiertos instancias como la presente enseñanza de la obra de jorge luis borges y después dos dos aspectos particularmente interesantes en los que hemos estado trabajando en particular a la hora de elaborar el proyecto que son estas dos nociones de primero la de la divulgación crítica divulgación crítica es un un modo de este facilitar la obra de borges divulgarla este poner la disposición elaborar herramientas introductorias pero a su vez críticas no en el sentido que que quisiéramos lograr una conjunción entre la la pura divulgación no introductoria básica orientadora y el elemento crítico que tiene que ver con bueno un un una impronta de originalidad que quisiéramos este imprimirle a estos estos insumos de divulgación que todavía estamos viendo cuál va a ser la mejor forma de ponerlos en circulación en qué formatos no formatos impresos formen a través de medios digitales podcast ya vamos a ver cuál 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 es el soporte más adecuado pero nos interesa entonces este generar en el marco del proyecto insumos de divulgación crítica de la obra de borges es decir no artículos especializados tengan en cuenta que los estudios borgianos están en este punto en este momento en un nivel de especialización muy muy alto por ejemplo el último libro el último último libro importante que se ha publicado acerca de borges el método borges de daniel valderston trabaja con los manuscritos las anotaciones las correcciones otro libro importante libros y lecturas no trabaja con el concepto un acervo de libros que borges donó en la década de 70 la biblioteca mayor esos borges esos libros están siete fueron exhumados organizados clasificados porque estaban llenos de anotaciones se está estudiando a ese nivel de detalle como si fuera a shakespeare digamos no entonces es muy complicado realizar allí una contribución verdaderamente novedosa porque están hay una revista especializada en la universidad de pittsburgh que lleva ya más de 40 números con puros artículos en torno a borges y una cantidad enorme de libros artículos paper ponencia libros colectivos imposible de consignar y enumerar ahora o sea es un campo realmente muy muy bien servido por la crítica mundial este en varios idiomas por lo tanto bueno eso tiene sus pros y sus contras este por lo tanto también la divulgación crítica apunta a orientarse respecto de la crítica borgiana que también parte de ese objeto borges por eso el nombre general del proyecto es objeto borges es el gran objeto integrado por todas las obras de borges publicadas en vida de borges póstumas eso incluye sus libros sus contribuciones recopiladas con posterioridad a su muerte que son muchas y muy importantes todos los libros de conversaciones conferencias que fueron apareciendo progresivamente y la enorme cantidad de bibliografía crítica que se fue produciendo digamos desde la década del 60 por lo menos en adelante de manera interrumpida creciente y por cierto de altísimo nivel a lo largo de el ancho del mundo y un último aspecto del proyecto que se relaciona directamente con el anterior que es la de la creación de un fondo bibliográfico de y sobre la obra de jorge luis borges en el sentido bueno tenemos pendiente todavía articular el proyecto con la biblioteca de la sede andina eso es algo que está pendiente que vamos a hacer en breve y es una articulación directa de el proyecto de una parte del proyecto con la adquisición todos los fondos asignados al proyecto van a ser re asignados a la adquisición bibliográfica digamos tenemos todo ese todo ese subsidio va a ser destinado a la compra de libros de y sobre la obra de jorge luis borges y van a ser conveniente debidamente digamos van a pasar a formar parte de que termine el proyecto de la biblioteca de la sede andina de forma tal que los y las estudiantes y en general la comunidad académica a través en la medida de lo posible de los medios de divulgación crítica que nosotros pongamos a funcionar dispongan de una biblioteca de una de un set de una sección dentro de la biblioteca de la sede andina especializada en la obra de borges y sobre la obra de borges esto implica una categoría que también estamos trabajando junto con la de divulgación crítica que es la de curaduría bibliográfica no se trata de comprar comprar libros al tuntún y después entregarlos sino de hacer un estudio bueno arrancamos haciendo una extensísima bibliografía de prácticamente todo lo que pudimos con distintas categorías digamos armar una bibliografía borgiana es un primer paso muy interesante no es lo mismo hay muchas bibliografías borgianas pero no es lo mismo cortar y pegar una de algún estudio que armarla y al armarla uno empieza a es un primer contacto y entra a a familiarizarse con el volumen con la riqueza con las distintas líneas categorías en las que se pueden ir reagrupando se puede ir reagrupando ese enorme corpus bibliográfico bueno disponemos de si no me equivoco 80 mil pesos para comprar libros lo cual es una posibilidad de comprar muchos libros pero hay que ver cuáles cómo y después esos libros este como como esos libros no se trata tampoco solamente de comprarlos y entregarlos a la biblioteca sino de articularlos con los mecanismos de divulgación crítica que vamos a ir generando entonces ese es básicamente el proyecto estudio enseñanza divulgación crítica y elaboración de un fondo bibliográfico de y sobre la obra de jorge luis borgia bueno hay otros detalles acerca del proyecto objetivos que no voy a hacer que no hace que los cuales no no me voy a desplayar ahora pero básicamente ese es el proyecto y bueno estamos entusiasmados con lo que lo que nos queda por delante que es que es un trabajo interesante este desafiante también este y que es confiamos va a tener un impacto interesante este en términos de poner a disposición de la comunidad académica un acervo bibliográfico acerca de digamos así no creo estar exagerando el escritor de lengua hispana más importante de todos los tiempos o sea no es un escritor cualquiera es como estar trabajando insisto en shakespeare en el reino unido entonces es un escritor de esa dimensión por lo tanto este está debidamente justificada esta esta propuesta en términos de trascendencia cultural que puede tener para una ciudad disponer de una un acervo fondo bibliográfico actualizado acerca del escritor más importante de la lengua española del siglo 20 por lo menos si quisiéramos exagerar un poquito entre los cinco o seis más importantes de la literatura universal de todos los tiempos estamos hablando de un escritor de esa de esa magnitud bien eso respecto del p y del proyecto en el cual se inscribe como como les decía algunos algunas tareas colectivas que discutimos que es la divulgación crítica como le encaramos como la difundimos en qué soportes qué libros ya estamos comprando libros hemos comprado ya unos cuantos importantes pero bueno hay que hacer esa selección que hay que hay que hay que conversar esa parte también la dimensión de la enseñanza también puede ser colectiva puede ser individual y puede darse en distintos niveles educativos y a través de distintas instancias institucionales que sean convenientes y esa primera esa primera esa primera palabra estudio a ello diría que se encuadran los trabajos individuales cada uno cada una de las y las integrantes del equipo desarrollará paralelamente a las tareas colectivas alguna investigación particular acerca de borges este en mi caso particular y aquí voy a hablar de mi investigación que en el contexto del proyecto terminará resultando en un artículo en el mejor de los casos en un pequeño librito pero está en proceso en proceso es verdaderamente un adelanto una anticipación quizá un tanto imprudente porque no no está verificada todavía la el funcionamiento de esa hipótesis pero ya está ya hay al hay algo avanzado al respecto entonces lo que yo quisiera compartir en esta oportunidad es la hipótesis central que está que subyace digamos a esta investigación personal en el marco del país que está comenzando este y bueno alguno de esos de esos adelantos no no me voy a poner voy a tratar de mantenerme en un nivel de generalidad no voy a hablar de textos de la gran cantidad de textos específicos y no necesariamente conocidos no voy a presuponer que tienen fresco la fresca la obra de borges y menos este es el nivel de detalle este así que voy a voy a insisto presentar una hipótesis general este acerca de de una de dos dimensiones predominantes de la escritura del universo y del imaginario del pensamiento borgiano este y bueno después puedo estoy disponible digamos y este para para cualquier consulta y en función de las preguntas o dudas o comentarios que quieran hacer puedo abordar algunos detalles que no hayan que hayan quedado pendientes básicamente este trabajo se titula borges la sangre y el infinito estos dos digamos así elementos nociones porque son nociones son realidades son conceptos son símbolos sangre e infinito la idea es este en trabajar a partir de estos dos elementos llamemos los elementos por ahora entre comillas nociones nociones una de las cuales la sangre pareciera no haber sido trabajada en la obra de borges hasta donde yo sé solamente horacio gonzález en alguna que otra oportunidad ha hecho algún comentario puntual pero es un tema muy poco trabajado este y y muy presente sin embargo de punta a punta en la obra de borges en distintos contextos con distintas connotaciones y funciones en los temas de los temas más trabajados de la obra de borges entonces bueno hay que conciliar esa 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 dos este aspectos del problema también pero a su vez este quisiera dar un pasito atrás primero de dónde arranca la la idea arranca de un de un texto clásico sobre borges de uno de los textos famosos clásicos básicos de la tradición crítica borgiana que es un breve artículo que publicó ricardo piglia en la revista punto de vista en 1980 que se titula ideología y ficción en borges en ese en ese artículo ricardo piglia plantea que en borges hay una especie de discordia o de convergencia de dos linajes que que él este propone a partir de una reconstrucción del árbol genealógico familiar de borges el linaje materno la familia de los acevedo y el linaje paterno de los borges la rama materna y la rama paterna de las cuales deviene o se procede digamos así dos grandes dimensiones de la obra de borges que sinteticemos como en términos de por el lado materno el culto del linaje de la sangre criolla de los antepasados de muchas generaciones de argentinos esa esa impronta del triollismo viejo en borges la memoria familiar la tradición pero también vinculado a eso el culto del coraje cierta cierta memoria de lo épico experimentada como una herencia familiar lo épico en el sentido de que sus ancestros fueron participaron en distintas batallas ya sea de la independencia o de las guerras civiles con posterioridad incluso de las guerras de frontera las guerras contra el IN contra las comunidades originarias digamos hay una tradición de guerreros nacionales criollos por la línea materna de la cual le viene a borges el culto de los mayores el culto del coraje y en general digamos su proyecto criollista por el lado del padre dice pilia bueno viene la el culto del libro el culto de la biblioteca la biblioteca paterna esa biblioteca de la cual borges decía que no había salido nunca había salido de esa biblioteca paterna de ilimitados libros ingleses esa gran biblioteca heredada del padre donde desde muy niño borges bilingüe arranca su formación bibliófila este esos dos linajes el materno y el paterno se articulan según Pilia una especie de de ficción de origen de su de su escritura es una novela familiar y a su vez es un es una especie de síntesis también de cierta historia cultural y política argentina y un sistema de relatos dice Pilia de los cuales los emblemáticos serían digamos así el hombre de la esquina rosada el texto paradigmático del guapo del culto del criollo del coraje y por otro lado Pierre Menard autor del Quijote la ficción crítica intelectual ¿no? bien esta es una idea clásica de la crítica borgiana que elaboró Ricardo Pilia en 1980 y a mí me interesa retomar esa especie de doble filiación pero digamos los dos borges que a mí me interesa reiterar son una especie de extensión y en el mejor caso de extralimitación tal vez de esos dos borges planteados por Ricardo Pilia lo que me interesa a mí es hacerlo en función de la noción de sangre por un lado y la noción de infinito por el otro en el sentido de que son dos digamos así nociones inversamente proporcionales la sangre en su retracción digamos centrípeta y el infinito en su expansión centrífuga no es menos simbólica ni más real una que la otra y la hipótesis es que constituirían el doble postulado fundamental que subyace respectivamente a lo que y aquí quizá introduzco un elemento un tanto polémico subyace respectivamente a lo que por lo menos yo voy a tratar de defender en términos de lo peor y lo mejor de la obra de Borges son dos categorías que no son muy usuales en el vocabulario de la crítica pero bueno Borges es muy borgeano esto de indagar las razones de un sentimiento quizá en el fondo está latente esta intención de indagar las razones de un sentimiento personal pero traducirlo en una especie de energía cognoscitiva en torno a la obra de Borges que tenga un valor general más o menos objetivo de lo peor entre comillas lo peor y lo mejor de Borges la sangre y el infinito se derivan dos grandes modos del discurso borgeano por un lado lo que podríamos llamar el sermón criollo y por otro lado lo que podríamos llamar la ficción crítica la intención es entonces estudiar primero construir dos series de textos vinculados por un lado al sermón criollo e indagar allí qué función qué connotaciones va asumiendo a lo largo de la historia de las décadas de escritura borgeana la sangre y por otro lado la ficción crítica y en qué medida la postulación del infinito de los muchos infinitos que trabajó Borges tiene allí una importancia decisiva en la emergencia el surgimiento de lo que reconocemos como lo típicamente borgeano lo inconfundiblemente borgeano quizá estudiar esto en contrapunto la sangre del infinito el sermón criollo y la ficción crítica resulte quizá un tanto inadecuado por lo menos cuantitativamente hablando porque el modo predominante de la escritura borgeana y la razón fundamental de su supremacía literaria universal es la ficción crítica es haber hecho con el infinito un uno de los experimentos literarios más deslumbrantes de los que se tenga registro en contraposición con esto la sangre y el sermón criollo constituyen una serie más acotada más breve más coyuntural más idiosincrática por eso la fama mundial de borgeano procede de de los relatos vinculados al infinito al criollismo que es algo más quizá hay que estar más familiarizado con ciertas tradiciones argentinas para poder advertir sus matices ¿no? pero lo que está en juego digo cuantitativamente hablando quizá es un tanto injusto porque lo que predomina es la ficción crítica en borge no obstante lo que está en juego creo que tiene para borge una cualitativamente hablando una importancia equivalente ¿no? son los dos grandes legados el legado de la memoria familiar ¿no? como dice borge en la dedicación general a leonora cebedo a su madre de sus obras completas tu memoria y en tu memoria la memoria de tus mayores y en ese sentido hay una un valor sentimental digamos así crucial en ese legado y que por supuesto se proyecta en muchas dimensiones significativamente en su escritura y en su imaginación y por otro lado el legado del padre de los libros de la tradición intelectual del culto del libro de la biblioteca si bien digamos cualitativamente lo que está en juego son dos factores centrales los dos linajes de los que habla de los que hablaba Piglia en su momento bueno respecto si quisiéramos hacer un contrapunto ¿por qué digo yo lo peor y lo mejor? siempre entre comillas ¿no? porque voy a caracterizar muy rápidamente y muy esquemáticamente esto que yo llamo sermón criollo que en el cual hay ensayos básicamente intervenciones polémicas es más bien un tipo de incidencia en en el discurso borgiano que un modo entero del discurso ¿no? el sermón criollo es un tipo de intervención y la ficción crítica también ¿no? aunque hay muchos casos en los que claramente podemos reconocer uno y otro modo pero digamos básicamente el sermón criollo es un discurso contradictorio y es contradictorio fundamentalmente en lo que respecta al culto del linaje y de la sangre de la sangre criolla no de la pureza de la sangre sino de la prioridad de la sangre criolla ¿no? el hecho de haber estado allí antes de el aluvión inmigratorio que confundió todo ¿no? cuando esta confusión acaba decía el aluvión es de 1916 la confusión étnica lingüística idiosincrática que para los creyos viejos y sobre todo los herederos de la generación del 80 fue una un impacto importante que sacó a reducir la miseria ideológica ¿no? de cierta clase de cierto sector Borges está vinculado a esa reacción y el sermón criollo es el vínculo de esa reacción entonces pero a su vez es un liberal a su vez es un liberal y en el contexto de la segunda guerra claramente fue antifascista antinazi antiracismo nazi por lo tanto se encontraba una situación contradictoria su criollismo viejo lo le aconsejaba tarde o temprano defender el linaje de la sangre y su liberalismo intelectual digamos despenseriano de cuño inglés lo llevaba por supuesto a formar a cerrar filas en la retaguardia digamos aliada antinazi y a eso se ve claramente en una serie de textos publicados en la revista sur en contra del nazismo Borges y la sangre en el medio como el elemento esencialmente contradictorio no voy a repasar uno por uno los textos en los que esto se pone de manifiesto porque nos iríamos ya muy lejos pero entonces allí donde el sermón criollo es contradictorio la ficción crítica es paradojal allí donde el sermón criollo es determinista en el sentido de la identidad nacional en definitiva la determina la sangre criolla la cronología la cronología y la sangre dice Borges es decir no la pureza de la sangre en Borges no es la pureza no es en ese sentido biológico nazifascista del racismo no es la pureza mientras más mezclas mejor pero antes es una es una es una especie de de prioridad de la sangre no de pureza de la sangre no sé si se entiende este donde el primero es entonces determinista en ese sentido el segundo la ficción crítica es imprevisible nunca sabemos para dónde puede llegar a salir ese razonamiento paradojal donde la primera es asertiva apodíctica afirmativa es el discurso de las convicciones la ficción crítica es conjetural especulativa donde y así podríamos podríamos establecer distintas pares de atributos opuestos opuestos donde el sermón crollo es reduccionista a fin de cuentas sacrifica mucho Borges para terminar reivindicando la sangre como prerrogativa del universalismo criollista porque su criollismo no es nacionalista de temas nacionales es un criollismo universalista pero el universalismo del criollismo de Borges es una prerrogativa de haber sido un criollo viejo ¿no? este pero entonces termina siendo reduccionista en cambio la ficción crítica es literalmente exponencial el sermón criollo es lineal es genealógico ¿no? es una cadena de herencias en cambio la ficción crítica trabaja con series divergentes convergentes paralelas series de series es lo que fascina en Borges que cualquier tema pueda ramificarse digamos en términos de Deleuze rizomáticamente en una constelación de autores y de bibliografía deslumbrante ¿no? series y series de series y ramificaciones bibliográficas el infinito la casi infinita bibliografía literatura ¿no? el postulado del infinito aplicado a la biblioteca bueno este cuento la biblioteca de Babel para este profundizar en ese sentido y en definitiva donde el sermón criollo termina siendo un discurso reaccionario la ficción crítica es visionaria la ficción crítica borgiana de la década del 30 fue leída por Foucault de Les Huatari los filósofos postmodernistas a mediados de la década del 60 y quedaron deslumbrados como queda de manifiesto famosamente en el comienzo de las palabras y las cosas de Foucault pero Borges ya estaba haciendo eso acá hacía varias décadas entonces la ficción crítica es lo visionario de la obra de Borges el sermón criollo es lo reaccionario en ese sentido entre comillas lo peor y lo mejor ¿no? insisto no voy a enumerar textos porque lo que yo estoy haciendo ahora es como una cronología de los textos en los que aparece la sangre y los textos en los que aparece el infinito y los distintos modos en los que aparecen uno y otro elemento y como los distintos contextos por los que atraviesan esos textos y esos elementos van adquiriendo connotaciones diversas por ejemplo el discurso de la sangre en Borges innecesariamente se resignifica en la convergencia de otras dos grandes series históricas digamos los discursos de la sangre del siglo XIX argentino que desde las guerras civiles pensemos en los discursos la presencia de la sangre en el discurso en la propaganda y en la literatura política argentina en el siglo XIX es abrumadora nauseabunda hasta cierto punto pensemos en la sangre en las tablas de sangre de River Indarte pensemos en los textos más famosos en el matadero en la refalosa pero es una cosa permanente la sangre como dispositivo simbólico de la lucha política en la Argentina la sangre escrita no solo la sangre derramada entonces la sangre tiene una presencia a lo largo del siglo XIX en distintos contextos muy cargada de sentido cultural político ideológico pensemos hay una escena muy emblemática para resumir que es cuando Sarmiento en el exilio 1946 sale de Valparaíso con rumbo a Europa Estados Unidos y Norte de África salen dan la vuelta por el Cabo de Hornos obviamente su barco no puede hacer escala en el puerto de Buenos Aires y hace escala en el puerto de Montevideo cuando entran al río de la Plata por un fenómeno natural que describe Sarmiento en sus viajes el agua está como rojiza el agua que ya es naturalmente cobriza del río de la Plata cuando entran al río de la Plata para hacer escala en el puerto de Montevideo el agua se ha tornado como está enrojecida y el capitán del barco le dice a Sarmiento es la sangre de los que allá de Huellan le dice el capitán del barco a Sarmiento esa imagen del río de la Plata por un fenómeno natural enrojecida pero convertida en una metáfora de un río de sangre es lo suficientemente potente y emblemática de lo que significaba lo que significó la sangre en en los discursos de la guerra civil argentina contra Rosas y después contra los vencedores de Rosas porque si leemos después el texto por ejemplo de José Hernández el futuro escritor del Martín Fierro acerca del devuelo de Chacho Peñalosa en manos precisamente a cargo de Sarmiento y Mitre vamos a ver ahí un discurso en el que la sangre tiene una presencia desquiciante digamos así pero posteriormente ese discurso de la sangre va mutando digamos finalizada la guerra empieza a formar parte de los discursos ideológicos pseudo-positivistas que fundamentaron la campaña del desierto pensemos en ese racismo también el discurso de la sangre va mutando del uso político propagandístico fratricida de la guerra civil a un discurso ya así de tipo racista de la superioridad o inferioridad de la sangre pensemos en el racismo de uno de los grandes ideólogos de la campaña del desierto Estanilado Ceballos ese discurso nuevo de la sangre luego eso a raíz del aluvión inmigratorio y sobre todo de los efectos que tiene la inmigración en particular italiana se desplaza ¿no? del indio y el gaucho al inmigrante pobre al italiano ahí tenemos una novela cuyo título es más que explicativa En la sangre la gran novela naturalista entre comillas argentina de Eugenio Cambaceres se titula En la sangre ¿por qué? porque esa es la tesis que la depravación la perversidad la vileza del italiano el calamitoso el napolitano protagonista de su novela Genaro están en la sangre ¿no? fíjense como el discurso de la sangre va va impregna y atraviesa el siglo XIX argentino de muy diversas maneras entonces cuando Borges en la década del XX emprende su proyecto criollista el joven Borges y habla del linaje de la sangre ya no es la sangre está cargada de este como un campo metafórico y una materia compleja atravesada de discursos connotaciones políticas ideológicas biológicas en virtud de los cuales en virtud de esos discursos se procedieron a se procedió a por ejemplo llevar adelante genocidios el de los pueblos originarios la liquidación del gaucho esos discursos racistas entonces ya la sangre no es un no es un este concepto inocente en ningún sentido lo que pasa es que esto sigue su historia y en la a comienzos de la década del 30 y con el ascenso del tercer reich y en 1934 35 con la promulgación de las leyes de nuremberg las leyes para la limpieza de la sangre aria se complica se complica seguir jugando a los antecedentes de la sangre Borges totalmente consciente e incluso lo pone de manifiesto en algunos textos en el atolladero ideológico en el que se ha metido su culto de la sangre en la década del 30 a raíz de este específico racismo biológico sanguíneo nazi su lucha su 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 campaña anti nazi se empieza a complicar con su culto del linaje de la sangre bueno esto es para analizar en varios textos pero dejémoslo ahí digamos pero esto sigue hay mucho para decir al respecto y muchos textos puntuales y concretos para ver cómo Borges va resolviendo o más bien radicalizando su contradicción porque no la puede resolver para ser leal a todas sus propensiones a su antinazismo y a su culto del linaje criollo para ser leal a todas sus inclinaciones no puede hacer otra cosa que radicalizar su contradicción y por eso yo digo que el charrimón criollo es contradictorio la ficción crítica es lo contrario es paradojal y aquí viene la otra línea voy a tratar de ser breve Borges dice tenemos por lo menos dos testimonios acerca del temprano contacto de su temprano familiaridad con el infinito que es una enseñanza del padre bueno en primer lugar dice que dice él en un texto de 1939 debo mi primera noción del problema del infinito a una gran lata de bizcochos que dio misterio y vértigo a mi niñez la palabra vértigo acá es central son el infinito son los estados vertiginosos de la conciencia y es el atributo deslumbrante de la ficción crítica borgiana son relatos de una vertiginosa nitidez la lotería de Babilonia el Aleph la biblioteca de Babel Clonuc Barol Vistertius Funes el Memorioso etcétera los grandes cuentos borgianos los grandes ensayos historia de la eternidad la teoría de los ciclos bueno ya vamos a ver un poco eso el libro de arena el vértigo contrastado con la pesadumbre barroca trabajosa del joven Borges y del criollismo de la sangre y de todo eso que yo llamo lo peor pero entre comillas porque no deja de ser interesante entonces ¿qué pasa con esta lata de bizcocho que daba vértigo a su niñez? en un costado de ese objeto anormal dice Borges otro ya está anunciado en ese objeto anormal mucho de su trabajo con el infinito que son objetos anormales el Aleph como objeto anormal por antonomasia en donde están todos los puntos del universo desde todas las perspectivas ya veremos objeto también entre comillas no es un objeto es como es indescriptible en ese en el costado de esa lata de ese objeto normal había una escena japonesa y en un ángulo de esa imagen había una lata de bizcochos donde aparecía la misma figura una escena japonesa y así dice Borges al menos en potencia infinitamente o sea una lata de bizcochos con una imagen japonesa donde hay una lata de bizcochos con una imagen japonesa etcétera eso ya es potencialmente infinito esto se llama estructura en abismo un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento una novela dentro de una novela dentro de una novela las meninas de Velázquez las meninas dentro de las meninas reflejadas en un espejo ad infinitum estructuras en abismo o sea que de entrada tenemos ya una primera experiencia del niño Borges con una lata de bizcochos que experimentan el vértigo de las estructuras en abismo pero hay otro hay otro testimonio muy interesante que dice en su autobiografía que fue publicada originalmente en 1970 dice Borges que al comienzo evocando la figura del padre dice cuando yo era todavía muy joven con la ayuda de un tablero de ajedrez me explicó las paradojas de Zenón por un lado la lata de bizcochos y por el otro lado esta enseñanza del padre lúdica con un tablero de ajedrez le explicó la paradoja de Zenón ¿cuál es la paradoja de Zenón? bueno básicamente es la carrera de Aquiles y la tortuga van a correr una carrera Aquiles y la tortuga en esta especie de fábula filosófica fundacional del infinito borgiano Aquiles le da 10 metros de distancia ahí empieza la carrera la tortuga hace un centímetro y Aquiles corre un metro pero para para correr un metro necesita correr la mitad de la distancia que hay de un metro y para correr la mitad de un metro necesita correr la mitad de la mitad y para correr la mitad de la mitad la mitad de la mitad de la mitad y así la mitad de la mitad de la mitad infinitamente es una paradoja en contra acerca de la imposibilidad del movimiento Aquiles nunca va a poder encontrar a la tortuga porque para 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 superar a la tortuga tiene que recorrer la mitad de la distancia que la separa de ella y para recorrer la mitad la mitad de la mitad y así infinitamente son como abismos infinitesimales que se van subdividiendo infinitamente esto después se va a mezclar en Borges con la teoría de los números transfinitos de Cantor en la cual la parte no es menor al todo los números son infinitos pero los números naturales son infinitos pero los números pares y los números impares también son infinitos por lo tanto la parte de los números no es menor al todo esa paradoja más la hipótesis más la parábola de Zenón en la carrera de Aquiles de la Tortuga va a ser central en Borges no obstante su temprana relación con la idea del infinito con el problema del infinito su primer texto enteramente dedicado al tema es relativamente tardío es como si hubiese como si el tema mismo le hubiese recomendado no precipitarse en un tema llamado a ser determinante decisivo crucial en su obra literaria le hubiese recomendado no precipitarse en ese sentido el primer texto enteramente dedicado al tema se publicó en la prensa en 1929 y se titula por supuesto la perpetua carrera de Aquiles y la Tortuga reanudando y homenajeando aquella vieja elección del padre de allí en adelante 1930 1940 hasta mediados de la década del 50 hay por lo menos por lo menos por lo menos más de 70 textos insoslayables en los que el postulado del infinito de una u otra forma está presente en los textos de Borges objetos y criaturas infinitas el Aleph el Zair la rueda de Shinkan el libro de arena el libro circular infinito de la biblioteca de Babel la biblia de los cabalistas el tigre infinito la figura de la hidra el espejo otra figura de un poema persa que es de un pájaro llamado el Simur juegos infinitos el go el ajedrez el truco mismo el truco mismo para Borges es un juego infinito ahí vemos como el criollismo y el infinito se traslapan en un instante el interés por las artes combinatorias la máquina de pensar de Raimundo Lulio las combinaciones alfabéticas infinitas de la biblioteca de Babel las espacialidades infinitas e infinitesimales la esfera la esfera de Pascal la ciudad de los inmortales hecha de laberintos entretejidos el laberinto de Asterión la propia biblioteca de Babel el interés por la cuarta dimensión bueno podríamos mencionar un montón bueno las temporalidades infinitas la eternidad el interés por la eternidad hay un libro de Borges que se llama Historia de la Eternidad la inmortalidad ese es otro otro tema acerca de que implica la infinitud de la temporalidad en la vida el interés por la transmigración infinita en el budismo por los ciclos por el eterno retorno por las herejías gnósticas del siglo II que presuponen también temporalidades infinitas las innumerables las dimensiones temporales innumerables de John Doon o un filósofo que le interesaba las novelas infinitas él no escribió ninguna novela pero en sus cuentos hay argumentos de novelas infinitas que es la novela laberinto de Tsui Pen en la cual todas las causalidades suceden porque otro postulado del infinito que el mundo es el efecto infinito de una causa infinita eso está presente y permea la imaginación borgiana en múltiples niveles la novela regresiva ramificada de Herbert Quine estructuras en abismo de muy diversa índole la regresión infinita otro aspecto central digamos bueno la memoria infinita de Funes el infinito el infinito teológico la duración del infierno las cosmogonías gnósticas el infinito dios de Spinoza bueno podríamos estar un rato largo el infinito y el lenguaje el idioma analítico John Wilkins eso que fascinó a Foucault 30 años después el infinito y la teoría del conocimiento no eso que no hay no hay sistema filosófico posible porque cualquier sistema es la reducción de los infinitos aspectos del universo a uno cualquiera de ellos esos templón etcétera 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 no quiero abrumar ahora con ejemplos y no y dimensionar muchos textos pero entonces esa es la hipótesis básica de esta investigación que está comenzando obviamente acá hay un trabajo de fuentes que debería ponerse bueno que eso que me interesa que se ponga en marcha Borges no inventó nada de esto aplica no hay como una especie de triangulación entre la fuente la aplicación de las ideas leídas y sus resultados ficcionales o críticos ficcionales o de ficción crítica Borges Borges obtiene elementos de Bertrand Russell de Duhm de Spencer de Blanqui de Pascal de textos de la tradición mística judía como el Sohar o el Sefer Yetzirá de las mil y una noches de Espinosa Cantor etcétera Bruno obviamente Nicolás de Cusa Luis Carroll etcétera etcétera una larga lista de autores que tengo acá pero no viene acaso mencionarlos a todos pero bueno lo que viene ahora es una especie de ver el uso que hace Borges de esas lecturas entonces esta es la hipótesis básica la sangre el sermón criollo el discurso contradictorio el infinito la ficción crítica el discurso paradojal conjetural especulativo exponencial y por otro lado el discurso conservador reaccionario criollista de un lado la pesadumbre del criollismo de la sangre y por otro lado el vértigo del deslumbramiento infinito como hipótesis general de de nuevo entre comillas lo peor y lo mejor de la obra de Borges bueno listo gracias gracias a vos no sé si alguien le quiere hacer alguna consulta o mismo algún aporte por parte del equipo por esta Fabián no sé si porque en el chat consultas no hay así que en ese caso estamos bien ahí tenés abierto el micrófono Fabián sí 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 bueno antes que nada como primera cosa quiero felicitar a Nico porque estuvo estupenda la la exposición la gracias Fabi y les cuento que todos quienes estuvimos presentes disfrutamos de de ese modo ¿no? lo que Nico nos nos presentó bueno yo preferiría este por ahí dejar dejar digamos el espacio para algún eventual comentario de 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 las personas los compañeros las compañeras que nos que nos acompañan yo simplemente lo que quisiera aportar en relación con el trabajo que iniciamos a partir de la de la aprobación y la puesta en marcha ya a partir de de inicios de este año como bien lo señaló Nico de nuestro proyecto de investigación trianual simplemente quisiera comentar que optamos para este primer encuentro bueno que que fue ese Nico como director del del programa quien plantease ese panorama general ¿no? y la y la motivación y el y el diseño que tanto nos nos entusiasma como creo que quedó evidenciado hoy y la presentación para esta instancia de la primera la primera o una de las líneas de de trabajo ¿no? desde ya ofrecemos desde nuestro proyecto si es que digamos tenemos la la fortuna de que esta de que esta iniciativa tan valiosa ¿no? de los seminarios de investigación de 2021 se replique en el año próximo nos comprometemos desde nuestro proyecto comentar o presentar las otras líneas de trabajo que ya están algunas de las cuales ya están en marcha y otras que quizás se sumen con la incorporación que prevemos ¿no? de de otros colegas y otras colegas investigadores investigadoras estudiantes y bueno y toda persona de de la comunidad académica que quiera acompañar este este proyecto ¿no? en ese sentido bueno eso sería un poco lo que lo que tengo para comentar puedo anticipar quizás que parece esa eventual charla futura ¿no? como continuidad de esta instancia yo escribiría mi comentario a partir de digamos el mío y el de mi línea ¿no? o la línea que estoy intentando poner en marcha pero también la de otros colegas en alguna medida en aquello que bueno Nico se refería remitía a Michel Foucault ¿no? también Michel Foucault hablaba en su famosa en su clásica conferencia ¿no? de 1969 que es un autor hablaba de fundadores de discursividad ¿no? hablaba de una autoría que excedía que podía pensársela como excediendo la la mera autoría personal y pensar en en autores ¿no? él hablaba de Foucault en ese texto hablaba de Marx y hablaba de Freud como fundadores de discursividad en ese sentido al menos dos de las líneas que ya están en marcha apuntan quizá a eso y bueno y en mi caso lo que lo que estoy empezando a pensar ¿no? tiene que ver con la noción trabajada críticamente teóricamente por Néstor García Canclini ¿no? de esta teoría de la inminencia que formula como la antropología y la estética de la inminencia señala García Canclini en uno de sus libros digamos en los que más desarrolla esta esta noción que es la sociedad sin relato esa idea de la inminencia y de la suspensividad ¿no? en el sentido de pensar el arte como el lugar de lo de lo previo del umbral de lo liminar de lo que aún no ha sucedido y que previsiblemente va a suceder o se va a suspender en 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 eso que implica el arte ¿no? ese umbral esa instancia de revelación de una de una de inminencia de una revelación que no se produce como dice Borges en uno de sus ensayos más famosos La muralla y los libros bueno lo mío se va a centrar un poco en eso e intentando ver cómo funciona esta categoría de la inminencia borgiana en otros autores y principalmente en mi caso estoy trabajando el poeta chileno Raúl Zurita así que bueno muy muy contento muy contento por por esto que que vivimos hoy y nuevamente gracias Nico estuvo extraordinario gracias Fabián por tus comentarios y si me sumo a a validar este este reconocimiento a Nicolás porque en un momento ya transmitiste ya te sumaste a la pasión que te genera esta investigación y y a quienes no conocemos como en mi caso las obras nos trasladaste el interés y esta esta visión del autor así que muchas gracias en el chat Rita Lesser pregunta ¿por qué la categoría de sermón para englobar un corpus de textos? Bueno es una categoría efectivamente podemos decir provisional creo que sermón y criollo son dos términos que describen cierto tipo de enunciado o cierta incidencia en cualquier enunciado podría mencionarte ese corpus ejemplos pero el texto central de ese corpus es el escritor argentino y la tradición reconstruir el contexto en el que ese texto que es una conferencia de 1951 se produce nos llevaría mucho tiempo pero ¿por qué? bueno porque creo que son dos nociones que de alguna manera describen algunos de los procedimientos que se ponen en juego porque en términos metodológicos es útil formular categorías que permitan articular corpus de textos así como la de ficción crítica permite articular otros y siempre teniendo en cuenta que son provisionales que es a los fines de un determinado abordaje que no pretenden ser absolutas en lo más mínimo ni terminantes son provisionales son discutibles y y son herramientas para poner a funcionar una hipótesis de trabajo si funcionan o no funcionan eso va a quedar de manifiesto probablemente más adelante por ahora es una categoría que me ha permitido construir una serie construir una serie que empieza en el tamaño de mi esperanza atraviesa la década del 30 que me permite considerar otra serie no necesariamente vinculada al sermón criollo pero sí a la temática de la sangre que es la la serie digamos de la la militancia antinazi de Borges en la revista sur y esa serie termina termina en el escritor argentino de traducción termina y culmina ahí con finalmente lo que yo llamo la radicalización de la contradicción y tiene un epílogo en el cuento Guayaquil de el informe de Brody que bueno es otra oportunidad podríamos conversar pero también la pregunta es una categoría provisional digamos para organizar una serie de textos sí muchas gracias me pareció muy interesante además de la sistematización y entendía que tenía como un sentido dentro de esta categorización que la verdad me aclaró muchísimo me dio un panorama muy amplio muy abarcador de la temática y los opuestos y las contradicciones en Borges me pareció realmente muy muy edificante lo que yo entendía era si sermón había sido una categoría previa que yo probablemente desconocía o si se estableció a raíz de algún elemento en común en este corpus que por lo que deduzco de lo dicho tiene algo que ver con un tinte argumentativo o una militancia con respecto a lo criollo sí 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 y hay algo de sermón hay algo de resongo hay algo de quejumbre ¿no? de lamento criollo ¿no? fracasa el criollo dice Borges en 1926 hay un fracaso hay una tragedia criolla que es ¿no? en donde el criollo viejo rodeado de criollos claudicantes de advenedizos de pícaros y de inmigrantes desagradecidos este se siente invadido ¿no? y Borges ahí recupera y relabora tópicos de del grupo más cerradamente xenófobo de la generación del 80 pienso en Miguel Cané de cepa criolla cerremos el círculo y velemos sobre él entonces cuando Borges dice nuestras nuestra tradición nuestras imposibilidades porque también hay un masoquismo criollo eso garantiza la la autoridad moral ¿no? hace muchas generaciones que soy argentino enuncio sin alegría estas quejas ¿no? la vieja tradición familiar le da descuenta la legitimidad pública de sus desahogos criollistas de su rezongo por eso digo sermón porque además es masoquista nuestras imposibilidades nuestros dialectos lamentables me refiero al no sé al cocoliche al al lunfardo ¿no? a que Borges detestaba nuestras imposibilidades nuestros dictadores astutos nuestro anverso de sombras son todas frases de nuestro 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 y finalmente nuestra tradición es toda la cultura occidental cuando él dice nuestro se está refiriendo a un pronombre muy restrictivo para referirse a lo argentino incluso más restrictivo y reaccionario de lo que podemos considerar que lo fue en su momento Lugones que estaba horrorizado con los inmigrantes nuestro somos los criollos viejos ¿no? y ese postulado ha sido se disuelve de alguna manera en el postulado más célebre de Borges nuestra tradición es toda la cultura occidental el universalismo el comopolitismo pero ese comopolitismo también puede ser leído como una prerrogativa de la sangre y ahí es donde de la sangre criolla no de la sangre pura porque no es pureza al estilo biológico delirante pseudocientífico nazi ¿no? que viene de Chamberlain de Stuart Chamberlain y que es el maestro de Rosenberg que es el gran ideólogo de las de las leyes de Nuremberg no es por ahí Borges estaba orgulloso de las mezclas de sangre con las que le gustaba especular el tema es que son no es una cuestión de pureza sino de prioridad ¿no? en ese sentido su racismo entre comillas o yo diría no racismo que lo tenía por cierto pero no más ni menos que su generación y su clase en general tenía que ver con cierta prioridad entonces ahí es donde Borges está en una encrucijada de la que no puede salir sino radicalizando su contradicción por eso sermón criolla de todas formas hay que ver hay que ponerlo a prueba y ver si funciona ¿no? sí, en el sentido de la queja no había notado esa acepción como una queja y por lo que también deduzco de la explicación tiene que ver con una especie de sentir argentino y con todas las cuestiones civiles digamos también es como la infinita contradicción las infinitas divisiones que puede haber ¿no? es como yo me opongo al otro que es un otro externo pero también hay un otro interno y también a ese me opongo entonces me quejo de ese otro criollo capaz que quede de la obra y eso también es algo infinito sí, sí bueno el tema de la queja está hay un ensayo de su primer libro Inquisiciones primer libro de ensayo de 1925 que se llama Queja de todo criollo ahí arranca lo que yo llamo el sermón criollo en la queja de todo criollo pero después él va a decir que no hay que quejarse tanto y va a convertir esa queja en une en su estilo demoledor este fulminante si uno lee nuestras imposibilidades de 1930 va a ver como el sermón criollo pasa del de la queja de todo criollo a un uso de cáustico del adjetivo no le hace falta quejarse más le hace falta poner un adjetivo fulminante ¿no? entonces por eso digo que lo mejor lo peor es relativo y son categorías sentimentales porque en realidad a mí me encantan los sermones criollos borgianos mientras más recalcitrantes y reaccionarios sean más me gustan estilísticamente porque es como que lo que él mismo llamaba el arte de injuriar provocar polemizar llevado a su máxima expresión con una especie de miseria de clase que ideológicamente uno se siente distancia pero son piezas antológicas de lo que podemos llamar sermón criollo ¿no? por eso digo mejor y peor entre comillas y en términos sentimentales pero como piezas de escritura nuestras imposibilidades que un texto terriblemente recalcitrante es de antología ahora bueno la hipótesis es que es la ficción crítica es el juego infinito digamos de la literatura de las paradojas lo que ha garantizado la supremacía literaria universal de Borges y no esos resongos geniales de un criollo viejo mortificado por el fracaso de su clase perfecto muchas gracias bueno muchas gracias no hay más preguntas así que también bueno por el horario no queda más que agradecerte nuevamente Nicolás por traernos esta información la verdad que precioso y agradecer a todos los que están a los que van a ver también este seminario después en el canal de YouTube de la universidad y esperamos el año que viene tener nuevamente otro ciclo de seminarios abiertos de la Secretaría de Investigación de la Céandina así que bueno muchas gracias gracias a todos muchas gracias muchas gracias a ustedes y a todos y a todas los presentes nos vemos hasta luego gracias gracias